Hola, soy Elber Vidal, probador de la chiquita Padel. Hoy, desde Day 28, os vamos a hacer la review de la Sioux Electra ST2, la pala de Franco Stupasook. Es un modelo destacado dentro del mundo del pádel, diseñado para brindar a los jugadores un equilibrio excepcional entre potencia y control. Además de sus prestaciones, sabemos que es una pala, con mucha popularidad gracias a Stupa. La segunda versión de la Electra mantiene las características similares a la primera, como la forma híbrida, con el balance medio... Sin embargo, hay algunos cambios, como la nueva densidad de las caras, que contiene el carbono 15K, tiene un tacto más suave, la goma de dureza media también nos permite aumentar el control en cada golpeo. A nivel tecnológico, Sioux incorpora el sistema de antivibración Shock Out, para mejorar la experiencia en el golpeo, no perder control y también prevenir lesiones. Y le ha añadido un nuevo grip, que es el Dual Pro Grip, que es un complemento para mejorar el agarre del grip y reducir vibraciones. Después de probar la pala, podemos decir que en defensa se adapta muy bien y que responde a los diferentes golpes del rival, gracias a la gran salida de bola y el control que nos ofrece. En ataque, hemos comprobado que es una pala equilibrada y polivalente. Tiene un tacto suave, pero a la hora de aplicarle un poco de potencia, despide igual. Por lo que es una pala que rinde muy bien en posiciones avanzadas con remates y voleas. Además, la buena manejabilidad nos permite responder con velocidad a los golpes rápidos en la red. En conclusión, la Sioux Select 3-7-2 es una pala la cual recomiendo a jugadores que busquen un equilibrio entre potencia y control, ya que se resuelve muy bien en los ámbitos de defensa y en situaciones de ataque, pero sobre todo destacar en el juego aéreo. Es una pala que va muy bien. Personalmente, a mí no me ha gustado mucho y no me he sentido muy cómodo con el Dual Pro Grip, ya que no te deja modificar la empuñadura y yo soy un jugador que la modifico todo el rato, pero se puede solucionar quitando y poniendo un grip normal. Pero para los jugadores que llevan una empuñadura fija, les puede ir muy bien, ya que te quita las vibraciones y te hace tener un mayor agarre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!